Buenas tardes, me hizo el favor el maestro Enrique, el maestro Alejandro Colorado. Y bueno, les voy a hablar de varias cosas, de hecho no es digamos un tema formal, sino son varios movimientos que se están empezando a cocajer en lo que está formando una especie de economía digital y un ejemplo de una supersociedad global. Bien, esta es una de las cosas que han estado pasando en los últimos años, hasta el 2008, de hecho, hasta antes. Hay problemas graves económicamente a nivel global, de hecho hay una desilusión por el sistema capitalista que se ha estado gestionando, es lo que le llaman un capitalismo canibalista, en donde, por ejemplo, tenemos varias cosas, varias cosas que están enraizadas en la forma como el dinero se mueve y la economía se mueve en todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, banca central controlada por políticas económicas, esto afecta, por ejemplo, las divisas, cuando están organizadas las monedas, hay economías que artificialmente se ponen en una posición cuando realmente no están en esa posición. Hay presión de economías extranjeras por nivelarse, sobre todo lo estamos viendo en bloques económicos como en la Comunidad Europea. Hay abusos económicos y manipulación de instrumentos, monopolios acumulados con el gobierno nacional y extranjeros y autoridades crediticias centralizadas con poca transparencia. Bueno, esas son muchas de las cosas que se han estado criticando. No sé si han conocido el movimiento Occupy Wall Street, que ya tiene, pues, dos años y prácticamente muchas de estas son las cosas de las cuales se quejan. El 1%. Tenemos también, bueno, en nuestro Comunidad Europea, tenemos control de mercados globales, bloques económicos, bancas transnacionales y valores bursátiles a los países y deuda soberana. Estas cosas son básicamente las partes en las cuales se han estado afectando en muchos de los países. Tenemos, hay un libro muy interesante que se llama The Confessions of an Economistica, que se lo recomiendo, o la traducción de confesiones de un matrón económico, en donde básicamente explica... ¿No hay un opinión que se llama las confesiones de un sicario económico? Si lo traduciono en inglés. Les traje un video, los videos están en inglés, voy a preguntarle, por después de poner el video los voy a preguntarle y presentar. Pero no hay una pregunta, en la lámina anterior, bueno, ahora es pequeño. ¿En la lámina anterior había un efecto que me gustaría que usted, vamos a regresar porque el video, el video iba antes de la demostración anterior. Ah, ok. Pero aquí explican básicamente muchas de las cosas. Sí, gracias. Si quieren, apagamos a gusto, les piden bien. La verdad, es que no hay un problema. La verdad, es que no hay un problema. Así que regresamos a San Juan y nos dicen, no, 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 no. I think it's a specific kind of capitalism that we've developed, we've created what I consider a violent, viral form of capitalism. And this mutant form of capitalism, which I think is really a predatory form of capitalism, has created an extremely unstable, unsustainable, unjust, and very, very dangerous world. I've met a lot of terrorists. I've been given for books. I've never met one who wanted to be a terrorist. They're desperate people. If we want to get rid of terrorism, we must get rid of the root causes, that cancer that is destroying our whole system. Because I think it's really important that we understand today, we cannot have homeland security unless we understand that the whole planet is our homeland. Básicamente, aquí describen las partes que estaba mencionando. Las formas de control de los mercados. O sea, cómo es que, por ejemplo, esté la forma de ver política, tanto de la forma de ver económica, ¿no? Cómo es que nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a un país, hacemos un estudio económico, inflamos esos números, pero quién es esa persona? Esa persona trabaja para el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué pasa? De repente se le dan créditos a ese país, exorbitantes créditos, ¿no? ¿Qué pasa? Esos créditos al adquirirse, realmente no los absorbe el gobierno. Bueno, los absorbe el gobierno, pero para dárselos a empresas transnacionales. Que trabajan mancomunadamente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se vuelve básicamente una operación, pues, de alguna manera aquí como la vemos, completa. Y eso se empieza a hacer y se empieza a hacer y se hace en los bloques económicos. Inclusive, se puede decir que el TLC fue una especie, una representación de la operación económica en este país. Pero ha afectado mucho en lo que es Ecuador, en lo que es Centroamérica. Y muchas de las cosas sociales que hemos visto tienen que ver con este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, ok, hay varios países y cada país tiene sus políticas económicas. Pero, por lo tanto, son internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que las operaciones van más allá del escopo de la visión de lo que puede tener un gobierno? Sea griego, sea español, sea portugueso. O sea, se está operando a todo el parlamento europeo, todo completo. Pero, luego, tenemos valores sustantivos de los países sin deuda soberana. Es cuando, por ejemplo, ya los países cotizan en la bolsa como país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un desplome de la bolsa, afecta al país. Y lo afecta desde, o sea, un país de baja bancarrota, como lo que le pasó a Islandia, por ejemplo, ¿no? Y las deudas, ahí sí ya no saben cómo operarlas. ¿Por qué? Porque ya se vuelve una deuda soberana. Así le tripliquen los impuestos a toda la ciudadanía. Y, ¿cómo se llama? Que cortes todos los servicios del gobierno a la ciudadanía, no te darían para pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque es una deuda artificial que se creó. Es básicamente lo que es la bolsa, ¿no? Es una especie de crecimiento especulativo. Se le ha cumplido mucho tiempo a la bolsa por eso. Lo que pasa es que cuando ya las economías van desde, o sea, que empiezan con personas, después empresas, ahora ya estamos viendo países completos. Y tenemos efectos como lo que es la relación de Moody's. No sé si conocen Moody's. Moody's son los que les dan calificaciones de pago a las empresas. Ahora ya le dan calificaciones de pago a los países. Entonces tenemos el triple A, que es cuando pueden pagar todas sus deudas, todos sus bonos, básicamente. Después se gestionan bonos y estos básicamente son de la forma de cómo prevención el dinero afuera de la ciudadanía total. Y cuando empiezan a hacerle los down breaks o las descalificaciones van a doble A, van a A, y ya no pueden tener esas mismas percepciones económicas. Eso es algo que se hizo una pelea muy fuerte entre Europa, porque Moody's es una empresa americana y decían, bueno, ¿cómo una empresa americana va a descalificar la potencialidad de pago de los gobiernos europeos? Entonces, es un complot, es una conspiración económica. Entonces decían, bueno, pues nosotros vamos a traer a nuestros propios evaluadores económicos. Pero la verdad, o sea, eso son, podríamos decir, las peleas que se forman, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que ya estás poniendo todo el, bueno, no todo el patrimonio, pero mucha realidad, una mayor parte del patrimonio nacional en un mercado especulativo. Y esos son algunos de los problemas que puedes tener, ¿no? Perdón, ¿México en qué lugar lo considera usted o cómo lo considera económicamente? Bueno, es un país, es un país muy interesante. Entonces, le voy a decir que, porque no se puede comparar con otros países, tomando en cuenta la cantidad de gente, la percepción económica y la, este, y el mercado en lo que se maneja. Por ejemplo, creo que nada más hay 12 países que, no, 7 países que superan más de 100 millones de personas. México es uno. Y ya los 3 primeros países, por mucho, destapan a los otros 5. Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, no hay muchos países que tengan más de 100 millones de personas. No hay países que tengan el mismo territorio. De eso siempre hay millones de otros países con 11 millones de personas en muy pocos que tengan el territorio en México. Y está muy diferente la percepción económica de México con el resto de esos 3 países. Me voy a poner un poco más representativo. México se compara, así en el rango de los 100 a 150 millones de personas, con dos países, con Egipto y con Inglaterra. La percepción, la geografía de México es casi igual a la de Egipto. Muy diferente a la de Indonesia. Tenemos mucho más territorio nacional que el que tiene Indonesia. Y sin embargo, las percepciones económicas están muy dispares, mucho más elevadas que las de Egipto y que las de Indonesia. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante comparar países, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo estás hablando por bloques económicos, por mercados o por lenguas. No es el mercado latinoamericano. Estamos viendo todo el planeta y vamos a comparar los números. Ahora, económicamente, con quiénes nos podemos comparar con dos países únicamente, con Chile y con Argentina. ¿Por qué? Porque los españoles tienen una percepción económica mucho más grande. Los brasileños están en el rango, pero también es mucho más pobre. Y Venezuela y Colombia igual son mucho más pobres. Entonces, desde el punto de vista de cuánto ganan las personas o cuánto perciben las personas en el país. Es muy diferente al PIB. Es lo que mucha gente se vale. Cuando pienses economía, va al PIB. Pero el PIB es muy engañoso. ¿Por qué? Porque el PIB no te dice, ¿cómo se llama? Los actores dentro de... O sea, te da una percepción macroeconómica que no realmente se conecta con la microeconómica. Muchas veces las personas que están buscando en dónde vivir son para el interés de la macroeconomía. Es decir, esa es la microeconomía. Entonces, ¿cuánto ganan de este país y para cuánto me dan? Es realmente lo que es lo que es interesante. ¿Tenemos una deuda pagada? Sí. De hecho, ahí no sé exactamente cuánto es nuestro nivel de deuda, pero tenemos un nivel de deuda mucho más manejable. De hecho, toda Latinoamérica ha estado muy bien económicamente desde el punto de vista. Parte porque ha habido tantos problemas en Europa y tantos problemas en Estados Unidos que los inversionistas se mangan en todos los emergentes. Asia y Latinoamérica. Y Agen. También está muy bien por el africómico, el contrato, el obvio, dos, tres, tres. Pero bueno, eso también es muy divertido. Es economismo del video, ¿no? Porque también están... Ellos están entrando en un ciclo de farmacismo a la vida. Los recursos vacunales no les garantizan la posibilidad económica. Es como... O sea, muchos critican a México por lo mismo, que qué gran cantidad de recursos económicos tiene no puede compararse con un país con el territorio como Japón. Claro. Pero ampliamente con un territorio bastante desagrado en algunos aspectos. Claro. Así es. Pero bueno, regresando al punto que hablábamos, los sistemas macroeconómicos son sistemas piramidales. Hay un banco central que dicta a bancos comerciales, que dictan a políticas crediticias, que dictan a... Estos no están relacionados íntimamente con la vida, pero básicamente son efectos que del banco central se dictan a lo que es la cambio de divisa, a lo que es el crédito por crédito, a lo que son las reglas de operación bancarias comerciales, y básicamente ellos se enfocan también a las partes macroeconómicas, del país para arriba. Lo que pasa es que el INTE ya no nada más hay del país para arriba, hay de otras instituciones para abajo, como lo que es el Fondo Monetario Internacional, como lo que es el World Economic Bank, y en Europa lo que quieren crear es la banca centralizada europea, que eso está como proyecto, pero creo que todo dice que va para allá, ¿no? Y bueno, las políticas se van a dictar y van a recibir los bancos centrales de los gobiernos europeos, que van a permitir todo esto, pero es nada más una pirámide que se va haciendo más grande, más grande o de más escalones, etcétera, ¿no? Y cuando vemos que hay problemas, se cae la llave del problema. O sea, problemas de divisa, pueden hacer ruptura, ¿no? ¿Qué pasa? De que ahorita vimos, ahora, ya cambiamos, este es el periodo de cómo vemos, cómo concebimos la sociedad, la sociedad se construye en pirámides. Con la sociedad de la información se cambia este modelo, el modelo pirámidal se cambia el modelo de redes. El modelo de redes es desvinculado y es asociado muchas veces. Aquí me voy a meter un poco a ejemplos diferentes, ¿no? Aquí se le abría el plano de las redes sociales, que es en donde tú tienes tu círculo y de este círculo tienes otro círculo de personas y de este círculo de personas tienes otro círculo de personas. Pero no es un sistema tan pirámide, es un sistema de que sí tienes capas, pero están desasociados. No hay una liga que diga este le tiene que contestar a este, le tiene que contestar a este, le tiene que contestar a este. Entonces, ¿qué pasa? De que hay una participación plana. La persona de acá te puede afectar tan rápido como la persona de aquí, como la persona de aquí. Mientras que en el otro, si una persona de aquí quiere afectarte, tiene que saltar diferentes escalones, ¿no? Y bueno, socialmente lo hemos estado viendo ahorita en nuestras elecciones con el movimiento de 132, pero la verdad es que no es nuevo. O sea, el módulo de Wall Street es la copia de 122, el 15M en España es la copia de Wall Street, pero básicamente estamos viendo que socialmente son movilizaciones desvinculadas y un liderazo centralizado y que tienen una percepción de expandirse de diferentes formas. Ahora, vamos a ver otro aspecto, eso es el aspecto social, vamos a verlo de otra manera. En Internet lo que era la forma de cómo se hace la venta de marketing, o de publicidad en Internet. En Internet realmente, gran parte de la monetización en Internet ha sido advertising, publicidad. Y antes los modelos eran así, habiendo empresas que a su vez revendían y revendían la publicidad hasta los consumidores. Y se hacían por contratos, dependiendo cuántos contratos, dependiendo qué tan monetizable era tu sitio. Cuando Google empezó a hacer sus campañas de AdWords, sus percepciones de redes, no nos interesa saber quién eres. O sea, por ejemplo, imagínate que aquí vemos publicidad de Telmex. Entonces, publicidad de Telmex y publicidad de, no sé, el restaurante de la esquina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que al Telmex te vas a cobrar mucho y al de la publicidad de la esquina le vas a cobrar un poco para poder monetizar tu sitio. En la cuestión de redes es básicamente el puerto de Telmex puede ser este y el restaurante de la esquina puede ser este, que es el mismo nivel. Entonces, es desvinculado y pulverizó el mercado. Transformó el mercado pulverizándolo. Entonces, cualquier persona tenía rápido acceso a tener una campaña de publicidad o una, o una, este, o poder cobrar su sitio vía ese modelo de AdWords. Ok, ahora, ya que tenemos esa parte, ese modelo de redes, vamos a entrar a lo que sería, cómo afecta, tres partes importantes de lo que yo considero que está empezando a formar una nueva economía digital. Tenemos la divisa digital, tenemos sistema de edificio digital y tenemos la banca o la organización digital. Son tres iniciativas desvinculadas y no están hechas, podemos decir, este, por una, por una institución, sino básicamente se crearon las redes. Es lo que usualmente se le pone en la categoría de open source, en donde varias personas desvinculadas se empiezan a trabajar en un proyecto tratando de hacerlo lo más resistente y eficiente a la del predecesor. Entonces, Bitcoin. Bitcoin se le llama una cripto divisa, al inglés cripto currency. ¿Por qué cripto? Porque está en criptado. A diferencia de, de hecho, el modelo es muy similar al de BitTorrent. No sé quiénes, ¿ahen escuchado BitTorrent para uno de ustedes? Trabajar películas. ¿Ok? O modelos P2P o peer-to-peer. ¿Ok? Bitcoin básicamente se creó como una divisa sobre los modelos peer-to-peer que son básicamente los modelos de redes en donde el valor de lo que tú tienes está repartido en toda una red que no conoces. Entonces, vamos a poner el ejemplo de cómo funciona BitTorrent. Digamos que tú tienes un archivo de música y lo pones en la red en BitTorrent. Lo que hace Torrent es que empieza a buscar en toda la red y ver quiénes tienen cachos de ese archivo. Entonces, cuando una persona llega y empieza a bajar el archivo A no lo está bajando de B sino A lo está bajando de toda la red. y dependiendo qué tan cerca estés de tu punto más rápido se va a bajar. Entonces, se está haciendo así, más grande, más grande, más grande. Va buscando más personas que tengan ese archivo y va utilizando los valores de descarga. Entonces, descargas mucho más rápido que si fuera una conexión directa. Bitcoin es una manera similar. La red es, de alguna manera, quien contiene esta información. ¿Qué es esta información? La divisa virtual. Entonces, la red tiene tu dinero, quién eres, todas esas credenciales que usualmente lo tendría un banco, ya no es una institución, es la red que es importante. ¿Y qué pasa? De que esa información es inaccesible. Por eso es que está encriptada. Solamente la persona que tiene la llave puede obtener toda esa información. Si tú pierdes la llave, es como si dejaras el riesgo. Digamos, el riesgo. Pero, mientras tú tengas la llave, a nadie más no te pueden robar el dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero está encriptado y la información así, tal cual, no le sirve a nadie. No nada, es porque si le llegaran una lista encriptada, nada más tendrían un cachito de información. Tendrían dos bits de todo el archivo. Por eso es que los gobiernos han estado muy, regresando al tema de Victoria, han estado muy en contra de este tipo de filatería porque porque no la pueden detectar entonces no pueden demandar a una empresa o no pueden demandar a a a individuos porque la red es la que tiene el archivo. Entonces, no hay a quien perseguir. Entonces, lo que están tratando en este caso de volver ilegal son las herramientas que se hacen para conectarse a esta red. Bueno, sería ese tópico de nuestra conversación. Pero, ese modelo está representado aún, está aplicado a lo que es el modelo actual económico en el caso de la divisa. Y bueno, se está empezando a generar todo un ecosistema de empresas que proveen servicios sobre lo que es los puentes. Entonces, tenemos el cliente principal que es tu cartera. Tu cartera digital con toda tu información de Bitcoin para hacer transacciones. Entonces, si A quieres mandarle dinero a B, lo necesitas como son monedas en bits, necesitas una especie de software que se encargue de eso. Eso se le lleva a un cliente. Y bueno, hay clientes tanto en bitcoin.org para los diferentes sistemas operativos como para móviles, para etc. etc. Luego tenemos bancos en bitcoin que son bancos que precisamente guardan tu identificación y no tienes que ya albergarlo de tu máquina porque ¿qué pasa si a mi máquina le pasa algo o ya perdí mi dinero en teoría así porque perdí su tu diablo? entonces los bancos te recuerdan este tipo de pero son bancos de información hay mercados de bitcoin que es básicamente bolsas de valores o que se enfocan al mercado de moneda de bitcoin entonces ¿cuánto vale el bitcoin? dólares en euros en bienes en yuanes en pesos etc. tenemos mercados de productos o sea centros comerciales virtuales donde la gente se agrupa que están a hacer pues bueno vendo dominios hosting y todo eso y eso es todo bitcoin entonces el bitcoin es una moneda virtual ¿qué le da el respaldo a esta moneda? es lo interesante y voy a hablar voy a hablar de eso ok ¿cómo entendemos el dinero? de hecho voy a poner el video porque el video básicamente explica todo esto bueno nada más para terminar la diapositiva bolsas de trabajo o sea ya hay un mercado donde puedes empezar a recibir pagos en bitcoin bolsas de acciones en bitcoin que en fin es lo mismo que pero tabuladores financieros en bitcoin igual es básicamente un gadget relacionado al mercado ok no gracias g'day here's my talk introducing ripple pay my name is miles thompson and I'm on this money list g'day here's my talk introducing ripple pay my name is miles thompson and I'm on this money list ripple where recently romaldo here said let's unstick the project and create a presentation so I thought I would rip some of the slides out of my existing presentation what is money and see if I could use them just to give a real quick intro to ripple pay so my talk understanding money really comes in three parts but I'm gonna rip a bunch of stuff out of those different sections so let's start with one sided money this motivated by the question who needs money anyway teachers could teach farmers could grow food everybody could do stuff everybody would be happy we don't really need money to make it happen however we know it doesn't work in practice there's this question who's gonna go first it's like why would I help you if I don't know I'm gonna get held back let's see how the picture changes when you introduce money into the picture we're gonna just give it to Joe Joe's a lucky lucky person it's like a catalyst you see because now Joe's got some money he can exchange it with his friend Bob and Bob can then exchange it with Alice and then Alice can use that money to buy something from Joe notice that you can't actually eat the money the money hasn't actually provided any good to anybody all it's done is kind of kicked off this process of trade so that's enough about what is money for now in the longer talk I go a lot on about history of commodity money but we can skip that for now let's jump to two-sided money or debt-based money that's the kind of money we have today so let's go from IOUs to banks now we want to try and unstick this process without using any gold so what Joe here could do is he could just write an IOU on a piece of paper he could say hey I will give you ten dollars well not ten dollars he'd say I will give you ten hours of my time if you give me this IOU right and then he can use that to buy something from Alice Alice can then use that to buy something from Bob Bob can present the IOU back to Joe get his ten hours Joe gets the IOU he rips it up everybody's happy yay why is it not that simple because some people don't trust Joe they might trust him but they might think he doesn't know what he's doing I don't want ten hours of Joe's time so let's try and represent that on the diagram here by saying these green lines here which are lines of credit and then the orange lines are the actual debts somebody's received something and they owe something back so it's pretty predictable what's going to happen his IOU goes to Alice and then it goes to Bob here but in the corner he's not willing to accept Joe's IOU he doesn't know Joe and so the whole system is stuck it didn't work so let's introduce the big sister now she's like the head woman of the village everybody trusts her and they know she'll find a way to make good on her debt not only that but she also knows Joe and she's willing to trust Joe so she is willing to do this little operation here what they just did was they swapped IOUs and everybody is willing to accept that so the trade goes around same as before and then Joe takes the IOU he got back and he exchanges it back with his sister they both rip it up everybody's happy note that she didn't actually do anything all she had to do was be an arbiter of trust she had to know that Joe was going to be good for it and create that process of trust and that's actually what banks do well now I know banks they're a lot more complicated than that especially today we've got central banking we've got interest we've got fiat money but if you go back to the really old-fashioned banks an IOU from the banks in the old days would actually say this piece of paper will be good for five pounds of sterling silver from our vaults that's what the actual money used to say on it so when the bank gives it an IOU like that it's really almost like a dollar note it's the precursor to our current dollar notes and what just happened there is the bank lent money to Joe they said Joe we think you're good for it we're going to lend you one dollar and in return we'll get your IOU I promise to make good on this IOU that I've given you so now he is good for it so he then uses that to buy some goods and then the money goes around in a circle and finally it comes back to Joe he makes something in return he gets back the dollar he presents it back to the bank they both rip up their actual debts everybody's happy that's how banking actually works today that's where our money comes from that's how it is invented as debt now again there's this question of interest exponential growth there's central banking fear banking we're not going to get into that all that for now we're concentrating on a path to understanding what ripple is but in the area of debt based money there is this interesting idea somebody well Michael Linton in 1982 he noticed that money goes around in loops all these scenarios the money has to go around in a loop and he kind of got this concept of the power of zero and he introduced a concept called local exchange trading in Canada and we have that today it's called green dollars or time banking a lot of other systems it's really what it is it's replacing the big sister with the community as a whole what we do is we say we're going to draw a circle around the people within this local community and we're going to say they trust everybody in the community and everybody in the community trusts the community as a whole to make good and that enables this to take place basically Joe here he kicks it off he says I'm going to go into debt a little bit I'm going to go minus one balance and in return I'm going to get some goods from Alice Alice then takes her positive one credit and she buys something from Bob who then buys something from Joe Joe's made good on his debt everybody's happy it's all balanced out notice during this whole operation the total was always zero that total never changed from zero that's why it's called the power of zero that's local exchange trading let's move on to network money this is ripple money I think the key observation that motivates ripple is understanding that it's those lines of credit those green lines that are really the kind of underpinning behind money in the gold based situation there is no trust you know that gold is valuable because it has value in the market you just kind of know that people want it with our current debt based money the banks act as like an arbiter of trust they are willing to trust you you're willing to or forced to trust the government the government trusts the banks there's kind of this process of trust in circles and then we have local exchange trading which is a community of trust now only a few years ago Ryan Fugger introduced this great concept which is the network of trust this is the ripple pay based system let's have a look at how ripple pay based systems would work I think we've got enough intro now to understand how it works let's say that before you start doing ripple you need to establish a network of trust now that's actually the hard bit that's actually quite difficult to do in a practical sense but let's just say everybody's gone in there and they've entered in the system I'm willing to lend Bob $10 I'm willing to lend Alice $50 that makes this possible so Bob goes down to the market and he sees that Joe has a box of records and Joe's very generous he's going to sell those records for $10 Bob doesn't have $10 right now but what he does have is he has the ripple pay system he looks into the system and he sees that whilst he doesn't know Joe and Joe doesn't know for him there's a line of trust through Alice so he enters in this transaction to say hey Bob you give me your records and I'll give you a debt the debt goes from Bob to Alice and then from Alice to Joe so now what happens is later on Bob settles up with Alice and Alice settles up with Joe they don't have to take place one after the other they don't have to take place at the same time they can those settlements can take place at any time but basically later on those debts get settled and as a result the transaction could take place on the day at the market really it's just a way of establishing lines of debt but that's what RipplePay does but now watch this now this is really cool let's say we have this network of trust and let's say that Bob goes to the market and he buys those records from Joe but then before he settles with Alice Joe buys something from somebody over here and then Bob makes good by buying sorry I mean she buys something from Bob now we have a circle do you see that we've got a circle of debts hey nobody owes anybody anything we can just cross off all those debts and that's the magic that's that's really cool that's what I think you know it's really acting as a form of money because we can cross those debts off we don't need to resort back to the to the cash base system but Ripple does both it's a bit more flexible everybody's happy okay a media hora se para su ok este por eso es que dicen que es un crédito social estos puntos basados en la idea de que iludir descentralizado en el modelo del mundo descentralizado ahora el dinero bancario es descentralizado ofrece crédito en su red social el software que da las líneas de crédito el modelo tradicional de los bandos cobran haciendo este servicio así que aquí es aquí en el proceso son algoritmos y es ok este a ver regresando a tu pregunta Kickstarter utiliza un modelo que no es peer-to-peer un modelo que se llama crowdsourcing o en este caso ya se se modificó a crowdfunding financiamiento este en masa pero es un sistema de broadcast o sea un sistema donde yo lo pongo a la vista de todo el mundo y quien me quiera prestar ofrezco eso que es un préstamo a diferencia de un crédito hasta cierto punto en el crédito las condiciones son diferentes por ejemplo el banco ellos no dan de su bolsa ese dinero ese lo recogen de todas otras personas y estas personas no te conocen estas personas no tienen ninguna condición para contigo entonces que pasa el crowdfunding elimina al banco y tu hablas con la gente y la gente te presta a lo que ellos consideren ¿no? o pones tu oferta y es un sistema de préstamo que eso lo vamos a ver que es el peer-to-peer bank este pero bueno el detalle del bitcoin del crowdfunding en kickstarter es que está basado en un proyecto ya es una o sea tienes que tener algo que vas a hacer en un crédito igual no puedes tener manos para comprar la leche ¿no? o sea es un sistema matemático para esto yo te devuelvo y a que y a que este y a que interés y bueno de hecho eso es lo que vamos a ver ahora ahora vamos ah bueno esto son las liras y quiero saber más de Ripple esto es RainGroffler la página de experimentación código fuente los foros que explican Ripple y los protocolos yo le voy a dejar aquí la copia si está funcionando a tono necesito ya si lo que pasa es que como depende de uno uno lo hace sin funcionar o sea tú metes a tu red social a participar en Ripple y haces como una bolsa de ahorros caja de ahorros la caja de ahorros es localizada a sus miembros si hay cinco miembros para cinco miembros si los cinco miembros se pusieron de acuerdo y formaron la caja de ahorros o la sociedad de ahorro y prestan son ellos entonces aquí es una forma individual simplemente estar reemplazando la entidad por un software claro ahora este software es libre lo puedes descargar tú lo puedes puedes ser el el iniciador de hecho ahorita me recordaba ya no había ni dicho de buscar algo así ¿sí? 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 ¿esta es la digitalización de este tipo de miembros? donde yo tenía la responsabilidad de hacer mi crece de mi dinero y yo invitaba a más personas para el trabajo ¿sí? porque estás metiendo dinero o estás metiendo personas a esa bolsa y es que naturalmente la bolsa más grande crece la economía de todo bueno este banca peer-to-peer aquí estamos hablando de préstamos los bancos prestan dinero como dije lo agarran de otras personas que invitan por un lado tienen inversionistas y por el otro lado tienen este prestamistas y lo que hacen es que ¿qué pasa si tú te desvinculas y nada más funcionas como catalizador? es que le permites que los prestamientos hablen directamente por los inversionistas entonces ya permite a las personas invertir y pedir prestado directamente baja los costos de gestión y reemplaza el rol del sistema financiero tradicional entonces el inversionista quiere poner su dinero en un lugar en donde la radicuera y el prestamista necesita dinero y está dispuesto a pagar un interés por eso entonces ¿qué pasa? que imagínate que tú tienes acceso a esa base de datos tú puedes decir bueno quiero ver cuántas personas están dispuestas a darme un crédito de tanto si les pago tanto por tanto ya empiezas a aceptar una base de datos como mercado libre más allá en teoría tú dices no quiero un ventilador para mi cuarto y Juanito en Tijuana te lo da en 50 pesos y otro fuerte en Tabasco te lo da en 500 pesos y tú vas a libre mercado y ves cuál es el que más te conviene más rápido te lo da su nivel de garantía lo compras tiene magia y de alta reputación y lo compras o no lo compras entonces es lo mismo una vez que es un mercado de dinero cuando compras el producto compras el dinero como ¿cuál es el costo del dinero? el interés y esto es básicamente un mercado libre de dinero para personas para el centro esto sigue siendo un software ¿cómo vamos a llegar el dinero? de hecho en este sitio es una institución simplemente que es una institución virtual hay tantos pedos desde México grande y uno en Guadalajara pero el problema también tiene que ver con eso una vez que sale este mercado ahí es cuando los gobiernos empiezan a entonces ahí este banco tiene la responsabilidad si va a llamarse banco en este país tiene que cumplir con las leyes fiscales sin no fiscales si no quieras de banca de MP no 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 Gracias por ver el video.